¡Gracias por ver el video! Bueno, la entrada de Bruno, Simone no entra y ya está. A partir de ahí, la llegada de Bruno, pues bien, porque va a ser llegar además y besar el santo, como se suele decir. Bueno, ya se ha transmitido en tres semanas lo que nos puede aportar, el tipo de central que es y bueno, y contento. Bueno, lo de cada 15 días, podríamos decirle la misma pregunta, después de ganar en casa, con la necesidad de dar un golpe encima de la mesa afuera y encontrar la regularidad, ¿no? ¿Puede ser el día? El punto de inflexión, ¿no? Sí, vamos a por ello otra vez, a ver si sale cara. Bueno, ilusionados otra vez, tenemos la oportunidad y a ver si las experiencias que vamos teniendo nos van sirviendo para el futuro, ¿no? Y así lo esperamos y así lo deseo. ¿Qué tal Nacho? José Carlos Franco de Aragón Radio. ¿Qué partido esperas ahí en Alcorcón? Todos recordamos el partido de ida, cómo fueron las cosas, muchas patadas, mucha permisividad arbitral y al final se acabaron llevando los tres puntos. Me imagino que con ánimo de revancha por un lado y por el otro, pues sabiendo cómo juega el Alcorcón, ¿no? Sí, sí, bueno, aunque de aquel momento ahora, pues han cambiado bastante, ¿no? La idea, aunque es otra posibilidad que tienen dentro de su abanico de posibilidades. Pero bueno, el Alcorcón como local, bueno, mucha exigencia, ¿no? Es de estos campos muy complicados, con la sensación de campo pequeño, que no es así, porque las dimensiones es grande, pero sí que partidos poco calmados, poca pausa, mucha ida y vuelta, muy intenso, bueno, es un partido delicado que vamos a tener que saber adaptarnos, ¿no? Quizá Nacho, una de las cosas del partido es que el equipo va a tener que ser bastante rápido en las decisiones, ¿no? Por aquello de la presión que tiene el Alcorcón. Sí, sí, desde luego que sí, ¿no? Porque ellos, bueno, son muy intensos, apritan bien la pérdida de balón. Bueno, evitar, evitar el contacto en la medida de lo posible, no evitarlo físicamente, sino tratar de buscar los espacios donde puedas desenvolverte mejor, ¿no? Eso es clave y, desde luego, sí que estar al punto de intensidad y de agresividad que se necesita ante este rival y en este campo para tener opciones de poder sumar. Hola, Nacho, buenos días. Luis Fando, para El Perico Aragón. ¿Crees que a este equipo a tenor de la irregularidad que suele atravesar le haría falta una victoria de prestigio? ¿A qué equipo? Frente a algún equipo en un periodo de corto plazo. ¿A qué equipo? ¿A nuestro? A un Corcón, a un rival próximo. Sí, pero… ¿A qué equipo estás testada? Sí, me refiero al Zaragoza. A Zaragoza te refieres. Bueno, las victorias siempre son importantes y un poco en relación a la primera pregunta, ¿no? Buscamos el poder tener esa victoria consecutiva para sumar y, bueno, ya el Corcón, pues, por supuesto que es un campo importante dentro de la categoría y, bueno, pero los tres puntos es igual, más prestigio o menos prestigio. Yo no sé a qué te refieres en ese sentido, ¿no? Buscamos… ¿Eh? ¿Una victoria contundente? ¿Qué significado es una victoria contundente? Una victoria con peso, con goles, pasando por encima al rival. Una victoria de prestigio. Vale, una victoria contundente. Vale, 0-3, 0-4, 0-5, por ejemplo. Sí, no vendría mal, pero dentro de esta categoría me parece que va a ser que no. Es difícil, difícil. Ojalá, todo puede ocurrir, pero tú sabes mejor que nadie, si tienes un poquito la categoría, que hay una línea muy estrecha entre ganar o perder, ¿no? Pero, bueno, lo intentaremos y lo intentamos cada día, ¿no? Pero no es fácil. Pero lo intentaremos, ¿eh? Tú estate tranquilo en bolso. Hablaba antes de, bueno, de la regularidad, ¿no? Lo que estamos siempre diciendo. Lo cierto es que la experiencia de haber fallado en las anteriores ocasiones, ¿cree que eso sí que le ha podido hacer, dentro de lo malo, un bien al equipo? De saberse, de tener ya la experiencia necesaria para saber lo que se juega en el partido de este fin de semana, de esa regularidad de que tarde o temprano se tiene que encontrar equipo fuerte por haber fallado, por haber tenido esas ocasiones y haberlo dejado de escapar? Bueno, yo creo que la experiencia nos debería servir. Yo creo que las experiencias que hemos estado viviendo, los palos que nos hemos estado llevando, palos, quiero decir, a nivel emocional, ¿eh? Los otros ya son esto, pero a nivel emocionado hemos sufrido mucho. En muchos casos hemos estado muy cerca de poder sumar los tres puntos y no lo hemos hecho por detalles en la mayoría de los casos. Y es verdad que esas experiencias que estamos viviendo nos tienen que servir de cara al futuro, ¿no? A ver si puede ser ya mañana, ¿no? El otro día repasaba ruedas de prensa y después del partido del Albacete, aunque luego marcó dos goles, hablaba usted de Borja y decía que le preocupaba que le preocupase a Borja. La racha no es mucho mejor, marcó los dos goles de Radolid, viene de falla esos dos penaltis, aunque ha jugado solamente dos de los cuatro partidos que ha disputado el equipo. ¿Le ve preocupado? ¿Cómo le ve? ¿Lo sigue considerando indispensable dentro del Real Zaragoza, como lo considera después del partido del Albacete? ¿Cómo ve la situación de Borja? Porque trabajar, trabaja como el que más, pero los goles evidentemente se le están resistiendo. Sí, él creo que hizo rueda de prensa el otro día, ¿no? Y él transmitió un poco, o sea, que está tranquilo, ¿no? Y que los penaltis, si vuelve a haber otros, si yo le dejo que los volverá a tirar. Yo estoy tranquilo si él está tranquilo. Desde luego que, todos sabemos, viene de fallar dos penaltis, de que no está en ese pico de forma que empezó la temporada. Pero, bueno, yo creo que la fase mala ya la ha pasado. Yo creo que la pasó antes de Navidad, ¿no? Que se le acumularon ahí muchas cosas y ya le dije y sabemos ya desde hace un par de semanas que vamos a ver al mejor Borja, ¿no? Y eso muchas veces lo pasa que si no se traduce en goles parece que no es una realidad porque al final el delantero vive de eso, ¿no? Pero ya a Borja lo vuelvo a ver un poco con esa frescura, dando soluciones al equipo como a comienzo de temporada o en la primera fase de la temporada. Lo que pasa que, bueno, es verdad a tener ahora dos situaciones de fallar dos penaltis consecutivos y, bueno, y eso hay que tener capacidad para asumirlo, ¿no? Y quizás el otro día en el partido contra el, ¿cuál es el último partido? Contra el Córdoba, yo creo que le pesó un poquito porque al final es un chico muy responsable, ¿vale? Y el pensar que llegara a los últimos minutos del partido nuevamente como el día del Tenerife por no haber hecho el gol de penalti, pues como responsable que es, pues yo creo que le afectó un poquito, ¿no? Buenos días, Nacho, Soniago, soy el diario Marca. El equipo se queda afuera por unas molestias en las rodillas, son algo importante, le han hecho pruebas y luego la segunda pregunta es si hay que esperar ya a Miquel y a Guti para la semana que viene. Sí, el tema de Simone, todo hacía prever que iba a estar a disposición en el día de hoy. Ayer entrenó, acabó el partido el otro día con alguna molestia, pero lo acabó, se le hizo un pruebas, no apareció nada. No apareció nada, ha estado tratando hasta el jueves aparte y todos pensábamos incluso el que iba a estar con normalidad y yo ya he venido a la mañana, pues que le dolía bastante la rodilla y que no podía estar, ¿no? Bueno, a partir de ahí veremos a ver los servicios médicos qué es lo que hacen, ¿no? ¿Y Ere? Había otra, ¿no? Ah, Guti, sí, sí. Guti, seguro que sí. O es la idea, ¿vale? De que ya cuando volvamos de Alcorcón, no sé si el domingo, pero ya el martes entre con el grupo. Y Miquel, como ya sabéis, va entrando día a día y en progresión y yo creo que quizás también pueda estar a disposición, ¿no? Pero bueno, en esto tendría un poquito más de precaución en confirmar a Miquel, ¿no? Nacho, una pregunta que tiene que ver un poco con el cierre del mercado de fichajes esta semana. ¿Cómo se te queda la plantilla? ¿Se te queda mejor? ¿Se te queda igual, parecida, respecto antes de la apertura de esta ventana? Y si la aparición, en este caso, de un futbolista como es Alfaro, que es un extremo, te puede hacer plantearte otras soluciones a la hora de plantear los partidos, ¿no? De jugar a lo mejor con extremos que hasta ahora se estaba jugando más por dentro. Bueno, la plantilla no esperábamos nada hace un mes y, bueno, se pudo hacer la incorporación de Jesús Alfaro y luego el cambio un poquito, ¿no? La salida de Valentín y la entrada de Perone. Bueno, yo creo que se queda igual con el añadido de que Alfaro nos da más posibilidades de medio campo hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, es un jugador más en esas posiciones de arriba y es un central por otro central. Alfaro, como bien dices, bueno, es un jugador que ya dijimos sobre todo que no teníamos, que era un poco jugador más de banda derecha, más específico de banda. Y ahí solamente teníamos a un zurdo a pierna cambiada y me imagino que a lo que te refieres ahora, como estamos jugando sin extremos claros y más por dentro, si puede encajar o puede darnos alternativas a otra cosa. Eso es el objetivo, ¿no? Que tengamos perfil de futbolistas para adaptarnos a una cosa o a otra. Pero aún dentro de esta distribución que estamos utilizando ahora, yo creo que Alfaro también nos puede entrar, tanto en los últimos metros como desde más atrás. Buenos días, mister. Ales Alonso para el desmarque Zaragoza. El otro día ante el Córdoba conseguías mantener el centro del campo si que ninguno de los apercibidos viese la quinta tarjeta amarilla. Viajas al Corcón, un campo donde decías antes seguramente más contacto. No sé si barajas la posibilidad de introducir alguna modificación para que no todos caigan en esa sanción que están al borde de tres futbolistas, si no me equivoco, en esa parcela central del terreno de juego. Sí, advertíamos la semana pasada que lo que podía ocurrir, salimos indemnes un poco de ese partido contra el Córdoba y ahora estamos en la misma tesitura, bueno, con la diferencia de que ya para la semana que viene podemos tener a, o creemos que podemos tener a Guti para darnos soluciones por si tenemos algún problema de este tipo. Bueno, vamos a ver, como salimos de Alcorcón, trataremos de este tema de tarjetas equilibrarlo en la medida de lo posible y controlarlo en la medida de lo posible. Nacho, con la llegada de Perón se suma un central más a la nómina que puede tener de minutos con el equipo. ¿Valuarías en algún contexto, en algún momento, alinear defensa de tres en algún partido? Sí, no es descartable, sí. Sí, porque es otra variante más y que he utilizado muchas veces y siempre es bueno. Gracias.